Avanzan las investigaciones del caso del accidente aéreo que ocurrió en la zona sur de la isla de Cozumel. El coordinador de Aeronáutica Civil, Rolando Tobar Leal, informó que desde el momento del incidente se inició con el proceso de investigación de manera exhaustiva. Al momento de que cualquier aeronave sufre un incidente o un accidente, que fue el caso que tuvimos de una matrícula norteamericana, matrícula Néctar, la idea, o más bien la Secretaría de Comunicaciones a través de la Dirección Aeronáutica Civil es la autoridad que le corresponde abocarse a la investigación de este tipo de eventos. Nosotros como máxima autoridad aeronáutica somos los que acudimos al lugar del accidente e iniciamos todo el proceso de la investigación, desde la toma de las muestras, desde todo lo que es y conlleva el trabajo de campo, así como también posterior a eso, pues bueno, viene todo el proceso de la parte técnica, que es la verificación de todos los procedimientos, del mantenimiento, de la capacitación de la tripulación, todo lleva y conlleva un tiempo y un proceso. Explicó que hasta este momento no se ha podido tomarle la declaración del piloto del avión debido a que permanece hospitalizado, pero que generalmente este tipo de accidentes puede llevar mucho tiempo las investigaciones para dictaminar un resultado definitivo. Hemos avanzado ahorita, estamos esperando todavía el capitán está hospitalizado y hemos sido un poco prudentes en el sentido de que pues bueno, creemos que no es muy apto el que el piloto nos pueda rendir su declaración. Probablemente hoy por la tarde estaremos pendientes de esa condición y en base a eso, pues bueno, continuamos, ¿no? Le digo porque no termina, hay investigaciones que duran años. Pues no me gustaría, yo no soy muy partidario de dar un dictamen hasta no tener el total de hecha toda la investigación. No me gustaría adelantar porque le digo, puede haber, la causa es que ahí vemos la aeronave se precipitó y bueno, tuvo una, fue causa por algo, ¿no? Entonces estamos viendo que fue todo lo que pudo conllevar a esto, ¿no? Por cierto, Tomar Leal informó que hasta este momento se sigue con las investigaciones del accidente aéreo que ocurrió hace algunas semanas en la misma zona donde fallecieron dos personas. Es lo que le decía yo, a veces tarda, ¿no? Estamos continuando precisamente, estamos en espera de que la autoridad de México viene, como ver, una aeronave también de matrícula extranjera, son por protocolo, se invita al gobierno salvadoreño en este caso a que participe dentro de la investigación, así como el piloto era norteamericano. También viene la National Transportation Safety Board, que son una autoridad de Estados Unidos, pero el que viene y se va a integrar con nosotros a la investigación. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.